Antes de iniciar nuestro segmento en derechos con nuestro abogado estrella, queremos felicitar a Luis Tomás Méndez que completó su hazaña de 1,345 kilómetros en los cuatro puntos cardinales del país, luego de 125 horas de pasión, sufrimiento, hambre, frío, incertidumbre y todo pensamiento. Dándolas gracias a Dios, celebró hoy el haber concluido esa hazaña. ¡Qué espíritu tiene Luis Tomás! Así es, qué pilas, ¿verdad? Él se lo había planteado para 150, pero lo hizo en 125. Un hombre de 53 años, nada es imposible. Adelante Alberto Fiallo, dígame el de las medias primero, porque vamos a hablar de impuestos. Por supuesto, tú sabes que el sistema educativo dominicano no nos enseña, desde que estamos en el colegio, al tema de los impuestos, como se hace en otros países. Es que eso es relativamente joven, lo de los impuestos aquí en República Dominicana, bien organizados. Sobre todo el tema de los comprobantes fiscales, un tema del 2006. Entonces, como a veces estamos en la luna en el tema de los impuestos, hoy las medias son de astronautas. De astronautas, me apuntan, miren, miren esas medias. ¡Qué chulas están esas medias! Así estoy yo, como un astronauta en el espacio, con el tema de los impuestos. Los impuestos, pero vamos a tener varias sesiones, de hecho yo creo que fue la razón por la que pensamos en este segmento. Claro que sí. Entonces vamos a tener varias sesiones de impuestos y la idea es ver si podemos seguir formando a la ciudadanía en estos temas. El comprobante, lo primero que tengo que decir es que el comprobante es un documento, que es la evidencia, que es la prueba de que se dio, de que se brindó un servicio o que se compró un producto. Eso es lo único que tenemos que tener en mente. Eso es un comprobante, que comprueba que se prestó un servicio o que se vendió un producto. La importancia del comprobante la van a entender en un ejemplo muy práctico. El comprobante es para poder hacer gastos deducibles. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú y yo, Maricela, hacemos una tienda de medias chulas, de medias bonitas. Y para hacer esas medias, o más bien para hacer ese negocio, nosotros compramos 100 medias. Esas 100 medias nos cuentan mil pesos cada una. Estoy poniendo un número redondo. Son 100 mil pesos que nos cuesta, ¿verdad, Diana? Y nosotros vendemos las medias en 200 pesos. ¿Qué significa eso? Que ingresamos. Espérate, ¿mil pesos cada una y las vendemos en 200? Estamos perdiendo, pero mucho. No, porque acuérdate que las compramos en 100 y las vamos a vender en 200. Ah, ok, yo vendí mil pesos cada una. Gastamos 100 mil y ingresamos 200 mil. Exacto. Pero los 200 mil no fue lo que nos ganamos. ¿No ganamos cuánto? 100, obviamente, sí. Correcto. ¿Cómo tú justificas esos 100? Exactamente. Para que la DGI diga, efectivamente, tú solamente te ganaste 100 mil y sobre los 100 mil te voy a cobrar impuestos, esas 100 mil que compramos, esas 100 mil pesos en media que nosotros compramos, tienen que estar en un comprobante fiscal. ¿Por qué? Ese fue el mejor invento a nivel de control de impuestos. Porque la DGI tiene un sistema de información cruzada, que dice que el señor que me vendió las medias, le dice a la DGI, yo vendí 100 medias. Y yo le digo a la DGI, yo compré 100 medias. En formularios diferentes. Eso llega al sistema de la DGI y en la DGI inmediatamente dice, ah, bueno, pero coincide. El señor dice que fueron 100 mil y Alberto dice que fueron 100 mil. Ahora, para eso tienen que estar registrados los dos. Por supuesto. Porque el que vende tiene que estar registrado y el que compra tiene que tener un número de RNC para que le emitan ese comprobante. Pero bueno, el RNC mucha gente piensa que es para las compañías. No, no, no. Toda persona física, que es la persona natural, o toda compañía debe estar registrada en el Registro Nacional de Contribuyentes. Para operar de manera formal, que es todo el tema de la formalización. Vamos a decir, todo el que vende y compra tiene que estar regularizado. Todo el que vende y compra debe estar regularizado. ¿Cuál es la ventaja para el que compra tener un RNC? Para el que compra. Que no es compañía. Una persona, yo no tengo una compañía, yo no trabajo, yo soy una ama de casa, por ejemplo. Eso nos lleva a la pregunta de si hay varios tipos de comprobantes. Hay comprobantes a consumidor final. Que esa es la persona que simplemente compró algo personal para él o para ella. Mira, el comprobante fiscal con valor de crédito fiscal, que es el otro tipo de comprobante, es el que sirve para los gastos. Para ponerlo en el mismo ejemplo del caso de nosotros, cuando compremos los 100 mil pesos medias, las 100 medias a mil pesos, esa persona nos va a emitir una factura. Esa factura, nosotros con esa factura vamos a la DGI y decimos, mira, esa es la prueba de que lo hice. Pero ese comprobante tiene valor de crédito fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero bueno, que nosotros le venderemos 200 medias en mil pesos y cada persona que nos compre una media, emitiremos un consumidor final. ¿Por qué? Porque el comprobante, en este caso, es para una media que es para uso personal. Pero para nosotros, ¿para qué era? Para un negocio. Entonces, el comprobante que tiene valor de crédito fiscal, es decir, que tú puedes utilizar para tú decir, mira, esto fue lo que me costó en el negocio. Yo pagué impuesto por esta media. Es un tipo de comprobante específico. ¿Por qué? Porque es el comprobante que le dice a la DGI, mira, esa persona gastó para generar renta. Y luego vamos a ver un ejemplo más práctico todavía. Esto después se puede descontar. ¿El de consumidor final? Eso es lo que se descuenta. El de consumidor final no. Por eso vamos a eso. Por eso vamos a eso. Generalmente, el ejemplo más práctico es cuando estamos en el supermercado. Y la joven en la cajera nos dice, comprobante. Con comprobante. Lo que pasa, señores, que ella no tiene entrenamiento para decir, usted desea un comprobante con valor de crédito fiscal. O para consumidor final. O para consumidor final. Entonces, hemos visto que muchas personas hasta utilizan para temas personales, piden comprobante. Eso es de aprobación y va a ser el tema de otro segmento. Por ejemplo, si uno va al supermercado y se para en el carrito la servilleta, el café, la cosa, y hace pasar eso como insumos de oficina, por ejemplo, para la DGI, eso es un fraudulento. Eso es fraudulento. Inclusive, no se debe hacer, porque la DGI lo que haría sería es que revisaría y se daría cuenta de que usted puso pañales, pero usted vende medias. Entonces, evidentemente, esa compra de pañales no es para deducir su gasto. Porque recordemos, solo no podemos deducir de gasto lo que es necesario para el negocio. Pero eso no lo hace nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Ese es otro tema para otro programa. Por supuesto. De hecho, sí, no me atrevo a avanzarlo porque siempre tenemos una reunión de producción anterior. Pero cuando estemos discutiendo el tema del PST, sobre todo, cómo las personas físicas tributan, es importante que hablemos sobre eso. Entonces, es el PST para cerrar, porque ya nos quedan dos minutos. Si yo no tengo una compañía, pero yo recibo un salario y yo tengo ganancias. Yo tengo un salario que a mí me pagan, pero yo tengo... Y además hace unos picoteos. Hace unos picoteos, yo tengo que pagar a la DGI, yo tengo que rendirle cuentas a la DGI. A mí me conviene tener un RNC. Sí, por eso. Bueno, lo que pasa es que el asalariado, de acuerdo a la ley, está eximido de inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes. ¿Hasta un tope? Y está eximido... No. No. Por el asalariado y está eximido de hacer declaraciones. Pero lo vamos a ver con más detalle. Lo que no podemos dejar de decir antes de cerrar es que cuando vayan a un establecimiento, especialmente al restaurante, pidan el comprobante. Cuando te dicen, ¡ay, es que la máquina está dañada! ¡Ay, es que la máquina no me está funcionando! Pide el comprobante. ¿Saben por qué? Porque si no, digamos que no estamos poniendo a ese contribuyente a que paga los impuestos, pero además... Ese lo está haciendo por izquierda, evidentemente. ...podría estar cobrándonos ITEVIS y no pagándolo. Exactamente. Ay, esa es otra cosa que te dicen, bueno, si te lo tengo que hacer, entonces te cobro ITEVIS. Esa compañía... Sale más caro. En ese momento se tipifica, María Sela, una defraudación. Claro. Eso también se evidencia mucho cuando te dicen, si lo pagan efectivo te lo dejo más barato. Eso es que no lo van a reportar. No lo van a reportar a nadie. Porque tendrían que reportarlo con el T. Pero si te dicen que la máquina está dañada, digan, ¡házmelo a mano! A mano, por supuesto. ¿Verdad que sí que se puede? O un número de comprobante. Con el número de comprobante. O si usted tiene ya una relación asidua con el negocio, usted deja que se lo manden a su correo electrónico. Que te lo mande a tu correo electrónico. Y nunca te lo mandan y luego a ti se te olvida. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Señores, a partir de este momento, el informe con Alicia Ortega. Mañana nuestra mesa, Niñas Esposas, vamos a opinar. Tenemos el jueves a Miriam Hernández en exclusiva. La cantante chilena que encanta, porque la verdad es que canta y encanta. Con personalidad, carisma, belleza. Estará con todos nosotros acá. Y el miércoles, algo que no voy a anunciar desde ahora, pero eso viene por ahí. Muy importante. Un beso grande. Gracias por la atención. Ojalá que siga ahí a Curucarito en casa, dándose amor y cariño, que la noche no está para salir. Un beso. Día Nacional del Chocó.